¿Qué tal chicos? Soy Herier Perdón Bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones Estamos en Spire of Glory Este juego que a priori parece que tú dices Coño, este juego que es de la puta NES No, vale, ahora lo veréis Es un pixelar muy bonito Es un roguelike autobattler Como lo era, o bueno, como lo es Mejor dicho, el Despotty Despotty? No Despotismo 4K o 3K Bueno, sabéis el que os digo, ¿no? Que formabas un ejército de humanos Que los ibas equipando con armas y se cambiaban la clase y tal Pues más o menos así, también se parece muchísimo al TFT De Riot Y mezcla un poquito elementos de cada uno Está bastante guay Lo tenéis ya disponible en Steam, si no me equivoco, dejadme echar un vistacito He minimizado, por eso la música se ha ido Desde el 3 de diciembre de 2022 O sea que tiene ya más de un mes Le he pedido una clave a los desarrolladores Perdón Me lo han dado enseguida Lo cual es maravilloso Se agradece el detalle tan cercano y tan rápido Así que Podríamos jugar tutorial, pero no Tenemos el Experience Well ¿Vale? Que aquí es donde se muestran los objetos que tenemos actualmente desbloqueados O sea, comunes, infrecuentes, raros, épicos y legendarios Y lo que podemos hacer es quitándolos ¿Vale? Por ejemplo, los objetos que no queremos que aparezcan en la run Los dejamos aquí al lado Dice The items in this window will be encountered in the spire O sea, los objetos que estén ahí son los que aparecerán durante la run ¿Vale? Imagino que los iremos desbloqueando Así que vamos a dejarlo tal cual como está Y vamos para adelante Cada uno de ellos Perdón No lo he visto Tiene diferentes cosas ¿Vale? Los personajes que tú vayas teniendo Que vayas contratando Tienen 3 slots Y en esos 3 slots Tú le vas equipando los objetos que tú quieras Los objetos también se combinan entre ellos Si tienes 3 iguales Crea uno de mayor rareza Y así Por ejemplo este Si lo tienes en el slot 1 Transformas a tu personaje en un sailor Supongo que es como un marinero ¿No? Y en los slots 2 a 3 Ganan 10 de armadura por cada enemigo cercano Este, por ejemplo Te añade 10 de AD Son 10 de ataque 48 de resistencia mágica Ganas 2 de AD cada 2 segundos Que no ataques Cosas así ¿Vale? Bastante bien Hay que ir creando combinaciones y demás En fin New Climb Aquí tenemos un árbol de progresión Es decir, los Slade Spire Es que es increíble, tío La verdad que es la influencia que ha hecho Slade Spire No sé si es el juego que creó El árbol de progresión O sea, el árbol de progresión De fases, de enemigos y demás No sé si es el juego que lo haya creado Pero desde luego es el más popular ¿Vale? O al menos es el que yo recuerdo Y el que lo comparo con todo, tío En fin, tenemos los cristales rojos Que no sabemos lo que son Los amarillos tampoco Vamos a cualquiera, ¿no? Vamos a este Estos son coronas Que no sé muy bien qué es Y esto es la divisa con la que compras ítems En tiendas y demás ¿Vale? Ya veremos lo que es esto En fin, el juego empieza así ¿Vale? Tú tienes un héroe al principio Estos son los slots que os digo Este slot de aquí Convierte a tu personaje En una clase Y estos te dan beneficios Nuestro personaje es este Podemos ponerlo en modo agresivo En modo pasivo ¿Vale? Estos son nuestros atributos Tiene un casteo Como en el TFT Bueno, no sé si habéis jugado todos al TFT Que los personajes a medida que van luchando Se les va cargando un ataque ¿Vale? Un ataque especial Y cuando lo ataquen O sea, cuando lo utilicen Es un ataque especial ¿Vale? Esta por ejemplo Tiene Se llama ability A burst of non elemental Vale, un burst de daño no elemental Que hará daño 100% de daño mágico En un rango cercano O sea, a lo que tenga delante Así Esto es, ¿qué? Velocidad de movimiento Rango Daño Velocidad de ataque CDR Poder de habilidad Armadura Armadura mágica Effect resist Ah, vale Para reducir el crowd control y tal La tenacidad En fin Vamos a subir la velocidad Bueno, no sé cómo es de Voy a empezar el combate ¿Vale? Lo voy a subir un poquito Au, au Se supone que puedo moverla, ¿no? Ah, mira Voy a perder, ¿eh? Derrota Es que se puede mover al personaje En la batalla No me acordaba You die Me han dado un logro, ¿eh? En fin Vale El subir de nivel Me imagino que desbloqueas cosas, ¿no? Venga Vamos a intentarlo otra vez Perdonad, ¿vale? Vamos allá El mismo enemigo Vale, perfecto Voy a ponerlo en dos No, voy a ponerlo en uno y medio Vale Toma Vale, me gusta que puedas interactuar en la batalla Me mola bastante Ay, mierda Iba a castear Soy tonto Vale, ya está Recompensas Cuatro dineros O Diez de AD No me vale porque ya es mágica, ¿no? Hemos dicho que ya es mágica Ataca con magia Al menos su habilidad Es daño mágico 100% de la P Reduce 0,4 el CDR Gana 100 de resistencia mágica Y 30 de armadura Al principio de la batalla Los vas perdiendo con el tiempo ¿Nos llevamos esto? Se lo voy a poner aquí, ¿no? En cualquier punto Sí, da igual Porque esto no la transforma Vale, y esto me da acceso a la siguiente, ¿no? Una batalla común Vamos a ver qué es el cristal azulito O no sé qué es esto Ah, la tienda Sandalias de movimiento 20 de velocidad de movimiento 10 de velocidad de movimiento Y 0,025 De ataque O sea, 0,02 de velocidad de ataque 2% de velocidad de ataque 5 de AD Y 12 de armadura Esto es re-rolear la tienda Y esto no sé qué es Esto es aumentar la... No sé muy bien Ah, he aumentado la rareza ¿Puede ser? 48 MR Ganas 2 AD Cada segundo Que no ataques Yo qué sé Vamos a comprar unas sandalias, tío Y esto mismo He gastado mucho dinero, ¿eh? Murciélago Esto ataca en área Uf Emite un chillido horrible, ¿no? Todos los enemigos alrededor Serán ralentizados un 10% por 3 segundos Y dañados un 50% de la AP Cuando se vaya a cargar, ¿no? Mira, me ha mandado un logro, escudo Vale ¡Muévete! ¿Por qué no se ha movido bien? Vale, bien No me ha dado tiempo a escapar Monkey Tail Cola de mono Añade eso como un ataque speed Y hace 150% de daño Pero te llena a ti mismo por un 20% Reduce el CDR Ganas 7 armaduras Y 25 mails resist Por cada habilidad que castees Esto está bien, ¿no? Pero claro, que me quito Esto es infrecuente Me quito las botas Vale, next Vale, amarillo, ¿qué es? ¿Tesoro, quizá? Ah, otro enemigo Pero que un enemigo más tocho Élite Hostia, puta Muévete, muévete ¿Por qué no me deja moverla? Ah, porque no la tenía seleccionada, ¿no? Vale, lo gano Sin problema Vámonos El barco ¿Esto qué es? Ahora de bloqueo 14 armadura Los enemigos cercanos reciben 4 daños mágicos por segundo Esto está guapo Modifica permanentemente el CDR 0,6 Esto no hay que equiparlo, ¿no? ¿O sí? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo utilizo? Ah Ah, perfecto Vale, ahora castea mucho más rápido ¿No? Vale, otra batalla común Luego iremos avanzando Y lo último es un boss Vale, hay que seleccionarla ¿Puedo pegar atrás? ¡Vaya hostia la ha dado! Design de armadura El aura El aura Dinero Vale, aquí hay Full batallas comunes ¿Eh? Ponemos 2 Castearle en la cara Es que ya no me hace falta ni moverme ¡Jeje! La que está dos veces y el uno solo Cure, cure, curaga Esto es una referencia al Final Fantasy Mira, me transforma en un mago de vida Ufff 10 velocidad de movimiento Gano 10 de escudo Por distancia viajada Hostia, me transforma en un mago mágico Un mago de... Me lo va a llevar, ¿eh? Para cuando pueda contratar Un nuevo personaje Que no sé dónde es, por cierto A ver, hemos visto el amarillo Esto es amarillo, ¿no? Esto es naranja A ver qué es naranja Igual, ¿puedo contratar gente aquí? No, esto es un tesoro You are too late Next time She is the right path ¡No jodas! ¿Y yo qué coño sé? Esto es una tienda Añade uno de rango Obtienes 15 buff de movimiento Por 1,5 segundos Esto... Esto es aumentar la rareza de esto, ¿verdad? O sea, hay mayor probabilidad De que salga esto De que salga un infrecuente Un raro Este es raro Vale, esto es mejorar la tienda Básicamente O sea, puedo hacer así Y mejorarla Para que aumente las probabilidades De todo esto Añade uno de rango Sé que hay un nivel O sea, hay una zona En la que puedes contratar personajes ¿Sabes? Pero vamos Ni puta idea ¡Hostia! ¡El rango, tú! Toma El rango que tiene la muchacha Increíble Eh... No Me transforma En un golem De piedra Vamos a llevarlo Por si también tenemos otro personaje Y tendríamos 3 Batalla común Vamos a ver lo amarillo Vamos a ver lo amarillo esto Voy a quitar Puedo quitarme esto ¿No? Hostia, esto es bueno, tío Esto es bastante bueno también Hunter Helmet 2 O sea, es de nivel 2 Está mejorado, ¿no? Ganar 2 cristales por cada muerte Eso es bastante Me puedo llegar a forrar, tío Pero que me pongo Que me quito Perdón Voy a quitarme esto Es mi primera run, ¿eh? Si estoy haciéndolo mal Ah, mira Te haces conocido Vamos para acá Creo que aquí puedo contratar No me digas ¿Necesito 8 cristales para contratar? No puede ser 8 cristales Esto vale 2 Esto vale 2 Esto vale 2 Podría vender 2 cosas Podría vender esta cosa Y esto Ahí está Bien Y a esta podemos convertirla En un golem de piedra ¡Ole! Tiene 800 de vida, ¿eh? 1,5 de velocidad Es lento, ¿eh? Pega mucho más Pero más lento Esto es el rango Tiene mucha armadura Y más defensa Vale ¿Y el mago blanco? A verlo Super Final Fantasy Es esto, tío Esto es Super Final Vale Pues vamos a ponernos así, ¿no? Vale, vámonos Buah, me molaría otro personaje Para poder tener un mago blanco, ¿eh? Que cubre atrás Eh... Uff Carga y golpea delante Hace daño de 100% AP A todos los enemigos ¿Cuánto AP tiene este tío? 200 y pico Vale, pegaría de 200 y pico Vale, pues hay que desplazar a este, ¿no? ¿Por qué se mueve ella? Ah, se mueve por... Stuneado Vale, les reviento, ¿eh? Bien, bien, bien Y ya se acerca cuando castea Entonces hay que alejarla, ¿no? Dos cristalitos, vale Añade 18 armadura Aquí se presenta la probabilidad De congelar al enemigo por un segundo Uf, esto le vendría bien a la piedra, ¿no? 10 cristales, tío Hostia, es que le vendría muy bien Ah, perfecto Espérate un momento Gana 20% de las curaciones Ah, vale, no le sirve ninguno a los dos Eh, 10 cristales es mucho, ¿eh? Pero esto está muy bien Para él Se lo ha puesto automáticamente Vale, batalla con tienda Batalla común Esto es lo que queda, ¿no? Quedan 4 batallas élite 12 batallas comunes 3 tiendas 2 lagos Y 2 salas del tesoro Ah, mira, se lo pone aquí El siguiente tesoro se cierra en 4 ¿Cuál es el tesoro? ¿Este? Vamos a ver, a ver Añade 34 de AP Añade 3% de probabilidad De hacer daño masivo indefendible ¿Cómo? 5 de AP Probabilidad de stunear Uf Daño masivo indefendible Podría ser para ella, ¿eh? Le pongo esto a él Y esto a ella Me gustaría llevarme esto Para ponérselo a él Pero bueno Ah, no, estos élite ¿Y cómo sé yo cuál es el tesoro, tío? El tesoro no era este No era este el tesoro Era el naranja Por lo cual tendría que hacer 1, 2 Mierda Llego tarde, ¿eh? Toma, vaya puñetazos, tío 14 armadura 80 de escudo al comienzo del combate Vamos a llevar dinero, tío Que no tenemos nada de pasta Vale Es que hay estos pochetes, ¿no? Uy, el daño, tío Wow Uy, que me lo matan Uy, que me lo matan Vale, sin morir no pasa nada, ¿eh? Resucita después del combate y tal Dios santo Ahí está ¿Qué es esto? Añade 20 armadura Gana 0,2 de daño Cada... No Sí, ataque spikase Hostias 120 de vida Regenerar una de vida por segundo Coño, son buenas, ¿eh? Son muy buenas los dos Vamos a quitar el casco De hecho, el casco voy a reciclarlo Vale Tesoro He llegado antes, ¿no? ¡Bien! Añade 230 de vida Regenerar... ¡Hostias! No puedo ponerle esto a él, ¿no? Añade 3 de rango 30% de probabilidad de ser inmune Durante dos segundos después de cada impacto Hostia, qué bueno todo esto, tío Me encantaría ponerle sal tanque, ¿eh? Pero... Voy a llevarme esto Y se lo voy a poner a... Ahí va ¿Y esto? ¿Otra recompensa? 8 de AD 54 de AP Uh, para ella Voy a quitarme esto Vale, creo que sí está bien, ¿no? Este es otro tesoro, creo, ¿eh? Vamos a ir a por él ¡Ah, coño! ¡No me llega! ¡No me llega! ¡Por dos cristales! No, tío No, tío No quiero vender nada Hay otro lago, ¿verdad? Hay otro lago No pasa nada El otro lago es este Este es otro lago Vale, ¿qué hace el lobo? Ah, búfalos aliados Ok Este se divide en dos Pues venga Focusear al lobo Cada vez pega más rápido ¿Lo veis? Cada vez pega mucho más rápido Joder, como pega de rápido Feiny Wings Uh Puedo mejorar esto, ¿no? Transforma en un Thunder Feiny Voy a llevar esto Porque esto y esto Me haría falta otro Para mejorarlo, ¿vale? Con uno más se mejora Vale, esto sería otro tesoro Perdón 30 de AP Y 90 de resistencia mágica Joder Dios, este es legendario, ¿no? Me transforma en un mago de sangre Eso hay que probarlo, ¿eh? Wow Soy un puto Vladimir Ahora, ¿no? Hay que ponerle eso Te quito esto ¿Cuál es el ataque mágico de este tío? El poder, perdón La habilidad O si alrededor Voy a quitarle el rango Porque si no Si no tendrá que hacer ¡Oh! No puedo poner los tres a la vez No suben de nivel No, porque este es de nivel dos Vale Pues le ponemos el bueno, ¿no? Este Le convierte en un sailor No sé cuánto Después de dos batallas Ganas 16 cristales Sus muertos, tú Pero ahí ¿Tiene que estar puesto? Sí, ¿no? A ver el Vladimir ¿Qué tal? 26 No parece que quita mucho, ¿no? ¿Qué hacía eso? Se entra todo el dolor del mago Y la sangre En un ataque de poder No sé qué 100% de AP Más 2% de AP Por daño recibido Durante el castelo ¡Ah! O sea, que tienes que ser tanqueo O sea, tienes que estar delante Tanqueando ¡Eh! Logre bloquear Level 2 Me hace falta otro de level 2 Y tendríamos uno de level 3 O sea, que renta que le peguen a él, ¿no? Bueno, quita bastante Aunque sin recibir daño Lo que traigo es que curase al compañero Vale Uy, tenemos un hacha de esta, ¿no? Ah, pero es de nivel 2 Ok Eh... Mira, esto lo voy a tirar Y tenemos para contratar un personaje Aquí Puedo pillar al mago blanco, ¿eh? Mira, un mago blanco Eh... Ponemos el balón Y ponemos esto, por ejemplo, ¿no? Perfecto, ahora tenemos mago blanco Y ahí sí con 2 Eso me gusta mucho 108 de AP Vámonos Voy a hacer todos los combates, ¿eh? Los voy a hacer todos Me apetece A ver, a ver la magia 250 Le ha curado 14 Ah, mejora la armadura de un personaje 14 puntos Añada de 14 armaduras Un escudo, no sé qué Vale, eh... Para ti 14 armaduras al golem, ¿no? A ver si encuentro un eyeshark De estos de nivel 2, tío De nivel 3 de velocidad Es mucho nivel 3, ¿no? No me entero de nada Pues qué paliza, tío Eh... Cristalitos, vale Quedan 2 tiendas todavía Batalla de elite Le cura Tuma ¡Wow! ¡Qué roto el mago blanco! 90 de vida 6 daños de veneno por segundo Durante 4 segundos Por cada enemigo que dañe esta unidad Uh... O sea, para él, por ejemplo, ¿no? Pero no ¿Qué es esto? Reduce 2,5 CDR Lanzas un ataque de no sé qué Vale Nah, me llevo cristalitos Voy muy fuerte ahora, ¿eh? Yo creo El mago sangriento está increíble Es... Es... A ver, es un objeto legendario, ¿sabes? Tengo que meterle CDR A la maga blanca, yo creo, ¿eh? Para que castee más rápido a la cura Hostias Un anillo para bustearlos a todos Hostias Le da 150 de vida Y cuando esté a punto de morir Le cura un 20% de su vida máxima Esto es una pasada, cabrón Pero esto le sube todas las estadísticas A todo el mundo ¿Cuánto? A ver, vamos a verlo con el golem 800 A ver, 120 Es que... 55 20, 80, 8 Vale, a ver Ah, pero esto se equipa Ah, esto se equipa Pero... Mierda, puta A ver, vamos a probar esto ¿Cuánto le sube todo? Hostia, creo que sube mucho, ¿eh? Sube bastante Esto, el rango realmente con ella Como que no me sirve para nada, ¿verdad? Vamos a reciclar esta mierda Manda un logro, ¿eh? Hoarder ¿Qué es eso? 50 cristales a la vez Vale Pensé que era algo para... Permanente, ¿sabes? Para todo el mundo Vale, con el boss Sí que me lo voy a tomar con calma ¿Vale? El hueso de antes No sé qué A ver, el hueso estaría bien para él Estaría muy bien para el golem Me lo voy a llevar Para el boss Por si acaso Batalla de elite Hostias Esta batalla es dura, ¿eh? Vamos a hacerla con calma Este pega hacia adelante Voy a intentar evitar el daño Del esqueleto Bueno, tampoco me merece la pena Intentar evitarlo, ¿eh? No le ha dado mucho tiempo escapar, ¿no? Nah, si me los hago facilísimo Attack speed Attack speed Roba CDR Cada ataque Vale, esto es la tienda Vamos a hacer batallas comunes Hay dos tiendas todavía Y me puedo hinchar a cosas Es que no tengo ni que dodgear, ¿eh? Me han dado dos logros Haz más de 500 daños un hit Vale Añade 230 de AP Reduce 3,2 el CDR Uh 230 de AP Al mago, ¿no? Tiene 464 ¿Y esto qué era? Añade 34 y 3% Nada, tío Creo que ese 3% de probabilidad No es mejor que 108 de esto, tío Vámonos así, ¿sabes? Está guapísimo el juego, ¿eh? Gente ¿Qué os está apareciendo? Voy a intentar dodgear el ataque de los esqueletos De los goblins No Ahí, vale, perfecto Buena cura Lo que pega al Vladimir, ¿eh? Mira, mira, mira Lo que pega al Vladimir Es Jesucristo Doble arena Me llevo los cristales Me han dado otros logros Supongo que por tener 100 cristales, ¿no? Otro huevo de estos Vale, vamos a subir el nivel de esto ¿Esto se podrá mejorar? Bring us power 1 Y este es Este es de nivel 2 Esta es hacha de nivel 1 Este gorro lo tengo, ¿no? 1 Otra de nivel 1 Perfecto, tío 115 Este es de nivel 1 Y este es de nivel 2 Otro anillo de nivel 1 Voy a bustear cosas, ¿eh? El hueso de nivel 1 Hueso de nivel 1 Joder con la arena, ¿eh? No para de darme la puta arena Mira, hueso de esto De nivel 1 Nivel 2 Un par de rerolls más Nivel 1 A ver, este hueso Puedo mandarlo a la mierda Bueno, no, puedo guardarlo, ¿eh? Para el boss Nivel 1 Nivel 1 Sí que se mejora Sí que se mejora A ver, ¿qué da? Mago de sangre Nivel 2 50% de lifesteal Es un mago de sangre Nivel 2 Tiene 1440 de vida Vale, buena tienda, ¿eh? Vamos a sacar un poco más de pasta Y vemos la otra tienda Lo que pega a Vladimir, ¿no? A ver, la ulti ¡Madre! Arena nivel 2 Cristalitos A ver, ¿qué coño es esto con esto? Fuera Vale A esto le falta uno, tío Le falta uno solo Para ser un mago de nivel 2 Tienda no Vale, combates élites Me gustaría subir al golem también A nivel 2, ¿eh? Bueno, lo que pega al Vladimir Es una locura, ¿eh? ¡Madre mía! De nivel 2, ¿eh? Prefiero esto, en verdad Más cristales Para poder Rerolear la tienda Como dementes Vale Vale Ahí mejor, ¿no? ¡Pum! 113 cristales Vale Bueno, en la tienda Nos podemos hinchar Vale De nivel 1 No quiero nada de esto Nivel 1, tío Tío, qué pesados Que los de nivel 1 Generan uno de nivel 2 Vale Pero No me dan nada bueno, tío Nivel 1 Vale Vale Hueso de nivel 2 Esto va a ser para el golem, ¿eh? O para el Vladimir Bueno, es que el Vladimir Que le quito Le podría quitar esto Le podría quitar el hacha ¡Hostias! Esto no es malo, ¿eh? 12 velocidad de movimiento Y estirar enemigos Por 6,5 segundos Por cada casteo ¡Wow! Joder, no quiero comprar Cosas de nivel 1 Igual tendré que hacerlo, ¿no? Para poder mejorar Voy a comprar las hachas, tío Que si no No me las voy a quitar nunca encima ¡Mago blanco de nivel 2! ¿Cuánta vida tienes, nena? 8,50 Vale ¿Y la curación hará? Bueno, la curación será una locura, ¿no? Bueno, lo mismo ¡Ostio! ¡El golem! Vale Me encantaría mejorar el golem A nivel 2, ¿eh? Otro hueso a nivel 1 Otra hacha a nivel 1 ¡Uh! ¿Qué es esto? 8 ¡Qué mierda! Hacha a nivel 3 Gilgamesh Me han dado un logro A ver Max upgrade an item Vale 220 220 de AP Hay que poner algo a ella, ¿no? ¿Qué le pongo a ella, tío? Ah, bueno, no Espérate Esto va para ella Y esto va para él El hueso para él ¿Sabes? Que es una puta bestia parda De hecho, es mucho más tanque que el golem Que el golem no lo tengo ni mejorado Otro orbe Nivel 1 No quiero ¡Bah! El 3 50 armadura Y 50% de probabilidad De congelar al enemigo 3 segundos Vale Que estamos buscando Estamos buscando el golem No creo que lo encuentre, ¿verdad? Y los anillos estos El anillo de poder, tío Pero es que es muy complicado encontrarlo Mira, me salen todos de nivel 1 El laure ¡Ey! Bien El golem tiene 1040 de vida Vengo para los anillos A ver si consigo evolucionarle el anillo a esta mujer He dejado atrás muchos anillos ya, pero No los voy a encontrar, ¿verdad? ¿Qué es esto? No, no voy a encontrar nada Vámonos de aquí ¡Viene vos! Vale, voy a bajar la velocidad Supongo que... ¿Que el boss sale de aquí o qué? ¿Dónde está el boss? ¡Coño! Vale La hidra No parece muy fuerte, ¿no? ¿Cuánta vida tiene? No puedo ver su vida ni nada ¡Ah! Tiene 30.000 de vida Vale Let's go Voy a pelear así, ¿vale? Lentito Frozen Stun Tuma Vale, voy a subir un poquito Cuando vaya a castear la ultimate Bajo la velocidad A ver si tengo que dodgear Posiblemente tenga que dodgear y tal ¿No? Usted tiene mucha vida, cabrón Voy a dejar el golem, yo creo ¿Qué ha hecho? ¡Ah! ¡Que se ha dividido! ¡Corre! Hay que matar al verde Hay que matar al verde ¡Hostias! ¡Hostia! La quemadura esa ¡Madre! Vale Hay que moverse Otra quemadura Cuidado Cuidado Vale Hay en la esquinita Small lover Me han dado un logro Cúrame al Vladimir Por favor Que me lo están machacando ¡Qué guapo está el boss! Dios, el Vladimir ¡Es mi padre! Y encima Cuando vaya a morir Resucita ¿Cuánta vida le queda? No puedo No puedo ver la hidra, coño No puedo darle click ¿Cuándo logro? Everlasting Ah, dura más de 120 segundos En una batalla Nah, esto es win ya, chicos Me estoy pegando una paliza Voy a ponerlo en dos Ah, es imposible No me mata Manda otro logro Are you kidding? Muerto ¡Woo! Experto Rookie Hero Shapeshifter Congratulations You have reached the end of this game For now Solo tiene un boss Qué pena, ¿no? Esto me imagino que desbloqueará items ¿Verdad? Level 1 Inbued Claymore Serious Belt Blue Hedgehog Yellow Glasses Right Earring Straw Hat Este ya lo teníamos, ¿no? Lanter Shield Ancient Wand ¿Cuántos puntos he ganado, güey? Retromation Hoodie Waragi West Scepter Sniper Googles No puedo adelantar esto Estoy haciendo clip, pero no Cola amarilla Cabeza dorada Bufanda púrpura Barita ancestral O antigua Armadura embuida Gafas amarillas Eso ya lo tengo Eso ya me lo dieron Crypto Wallet Lo de Retromation ¿No hay un youtuber llamado así? A ver, Experience Wall Vale, esto es lo que he desbloqueado Y la Inbued Espérate Ah, esto es lo común Mastered Ah, mira Son las que he llegado al level 3 ¿No? Bueno, esta no le llegué al level 3 Esta es el 2 Masterizado Ah, puedes añadir y quitar Lo que no te gusta lo pones Lo que no te gusta lo quites Y lo que te gusta lo pones ¿Sabes? Infrecuente ¿Alguna que me transforme? Retromation Hoodie Sin aprender Raras Épico Esto ya lo tenía, ¿no? 120 de vida Ganas una armadura y 4MR Por cada cristal que tengas Wow Legendario Chicos, ¿qué os ha parecido el juego? Es cortito, ¿no? Y parece que le falta contenido Pero, wow Bueno, está en Early Access todavía La versión 0.5 No es ni siquiera el 1.0 Me imagino que le pondrán más clases Le pondrán más contenido Más desafíos, enemigos Voces, lo que sea Me ha encantado, ¿eh? Espero que a vosotros también Dejad un like, coño Que no cuesta nada Nos vemos en el siguiente Chao O ¿ есте nací? ¿Qué os ha parecido? ¿薬ific일러 ya os? ¿Qué os ha parecido? Rumos Gracias.